El Rafis es el que sí. ¿Habes visto en los tianguis, güey? ¿Qué pasan? Ajos, ajos, ajos. No, la cabecita de ajo. Ajá, güey. ¿No te referías a esos ajos o qué ajos son los que te refieres? Dime. Cuadernos. Cuadrilateros. Bienvenidos. Para que crean que estamos drogados. Nuevamente. No es cierto. Una vez drogados. Una vez estamos drogados. Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido. Citadinos MX, hola a todos, hola a todas. Espero que estén muy bien. Hace mucho que no grabábamos una mesa. Estábamos de viaje y de todo, ¿no? Dando el rol, padrinos. Estábamos todos enfermos, güey. Y enfermos. ¿Qué pasó? Bueno, ti no te dio, ¿verdad, güey? ¿De qué o qué? Sida. ¿De qué o qué? ¿Qué ha pasado en estos dos últimos años, güey? Gracias a Dios, no. ¿No te dio sida? No. Gracias a Dios tampoco. Y se va a quemar. No. ¡Hala! Aparte no puedes estar. Pero no estamos drogados. No, no estamos drogados. Claro que no. No, no hagan eso en sus casas. Apaguen cigarros encima de la mesa. La verdad es que se apagó, se ahogó. Si estuviera drogado, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías hacer esto estando drogado? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado la vida? De lujo. ¿Todo bien? ¿Jorgito, bien? Bien. Chévere. De regreso nuevamente. Ya, ¿no? El verano. El verano. Y se terminó. Y también se le terminó su vida. Olivia Newton-John murió, güey. Por la patria. ¿Viste vaselina alguna vez? Estaba buena, ¿no? A mí sí me gusta mucho. John Travolta salía. O sea, toda esta semana, güey, va a haber fiebre de vaselina, ¿no? Sí, sí, sí. Vaselina totalmente. Claro que sí, güey. En todos lados, en las personas que usan vaselina para hacer cosas raras también. Ahí van a estar. Habrá vaselina por doquier. Por todos. En todos lados. En todos los hoyos. Lo ameritan. No, no, no. Lo que iba es. El verano terminó para los de la prepa, cabrón. Ya regresaron. Se acabaron las vacaciones, ¿verdad? Se acabaron las vacaciones. Bienvenidos al desastre de la Ciudad de México nuevamente. ¿Cómo los trata la vida con eso? Bien, pero a ver, platíquenme entonces bien. ¿Por qué fue que adelantaron las vacaciones? Pues aquí, Jorjito, trae esa investigación. Ya sabes que es un hombre de mundo. Pues el día 8 de agosto, güey, entraron nuevamente los estudiantes de la UNAM a clases, güey. Que ya tenían más o menos como dos años, dos años y medio que no entraban a clases, güey. Entonces ya regresaron a las aulas todos los estudiantes, güey. O sea, es como si los dos años que recursaste no hubiera sido. Pues no, no fueron, güey. Ajá. Exactamente. No fueron. Y todos pasaban, güey. Que es lo más impresionante. Sí, ¿no? Estaba de lujo. Según no había reprobados nunca. Eso yo supe. ¿Crees? ¿Según? Pues estaban entrevistando a la maestra, güey. Y dice que los va a tratar como si entraran nuevamente a... Como si fueran pendejos. Exacto, güey. Como lo que es. Sí, porque dicen que llegan unos chavos que nunca tocaron nada, güey. O sea, no saben cómo hacer una... Calentar a algo. Porque estaban en la clase de química, güey. Ah, o sea, ya en la facultad de química. Exacto, güey. Ah, eso ya también. Es que también la universidad entró ya. Algunas universidades, ¿no? Ya entraron. Pues la UNAM entró, güey. La UNAM ya entró, güey. Acaba de entrar el 8. Ajá. Este lunes, güey. Entonces, pues dice la maestra que nunca tuvieron contacto con los profesores, güey. Hasta apenas el día de ayer. No manches. Entonces, que este chavito, güey, pues nunca había asistido a la vocacional o a la prepa. Nunca asistió, güey. Entonces, que entró así como de nada, güey. Y se estaban preocupando, güey, de cómo iban a ser amigos, güey. Que no saben cómo interactuar. No manches. Así como... Hola, ¿no? Ajá. Pues mandan un mensaje, güey. Ajá. O la primer clase hubiera sido astuta la maestra, lo hubiera hecho por WhatsApp. Ahí sí hubiera estado de lujo, güey. No, güey. Pues el chiste es que te pongas pilas en persona. Pues sí, luego, luego, güey. La interacción humana hace falta, papá. Sí, es que no hubo, ¿no? Es que imagínate, o sea, dos de los tres o casi los tres años que alguien no fue a la prepa. O sea, todo fue por línea. Todo fue por línea. Todo fue por línea. Todo fue por línea. Fue como un experimento de toda una generación, ¿no? Sí, yo creo que esta generación. ¿Qué años serán más o menos esos? Pues 20, 23. Que tengan, ¿no? Más o menos. Sí, porque fue el 19. ¿Los chicos dos miles? Sí, más o menos. Los que nacieron en el 2000, ¿no? Son los que... 2002. Son los que no saben hacer, amigos. Ajá, va a aplicar para todos los niveles, ¿no? Porque igual así como fue primaria, secundaria, prepa y pues incluso también universidades. Pero igual ahí tienes ya un poquito más de tiempo para que te vayas adaptando de nuevamente, ¿no? A que llegues... Sí, porque los niños se agarran y te echan desmadre, ¿no? Y andas cotorneando, ajá. Sí, claro. Bueno, pero si no lo imaginamos desde los básicos, que sí les tocó a esta generación, por ejemplo, en la primaria, que no sepas interactuar o en el kinder, por ejemplo, que no fuiste con tus amiguitos, sino que tenías que tomar las clases con tu mamá virtualmente. Y fíjate que sí se nota. Es curioso. Porque Javi cuando antes llegaba, te pegaba en vez de decirte hola, güey. Tienes reacciones un poco extrañas. Agarraba y te daba un madrazo en el hombro. Hola. Te decía, ¿qué pedo? No, ni hola, güey. Te pegaba y... ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Javi? Y ya. Ajá. Lo bueno es que... Lo bueno es que pues ya se acabó como la pandemia, ¿no? Otra vez, ya bajó otra vez, así. A ver qué pedo, güey. A ver qué pasa, ¿no? Porque sí está difícil. O sea, sí es una generación que se ve afectada totalmente para todos, ¿no? Es interesante. Sí está raro. Es interesante cómo va a afectar esa generación, ¿no? Cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla todo. Ajá. Porque, pues, qué padre para nosotros que sí pudimos ir a echar a cotorrear el desmadre a la escuela o a la calle, ¿no? Salimos a jugar. Y uno de adulto joven hasta decía, ay, qué chido, güey. Me quedo en la casa, ya no veo a nadie que se vayan. No, pues bendita pandemia. También estaba escuchando, güey, de que en Estados Unidos tienen un problema de que muchas personas ya no regresaron a trabajar, güey. No, pues, ¿para qué chingados, no? Entonces, pues, dice que si hay como muchas oportunidades de trabajo, güey, porque la gente que estaba laburando y que se fue de vacaciones, bueno, por pandemia, güey, que regresan y no quieren ya trabajar. No, pues, ¿ya para qué? O sea, quieren hacer otra cosa, güey. O sea, se dan cuenta que pueden existir muchísimas cosas que puedes hacer dentro de tu casa sin necesidad de asistir a un trabajo, güey, presencial. Sí, sin estar como de godín, ¿no? Sí, exacto. O sea, sin estar presente. Pero que tienen un problema porque no quieren regresar tampoco, güey. O sea, que si ahí hay un tema de que los trabajos que son presenciales, güey... Pero si ya la libraron dos años, ¿qué? ¿No estaría chido? Oye, güey, ya te demostré dos años, cabrón. No, pero... Casi tres que se acabó la chamba, güey. Ajá, está más que demostrado eso, güey. Pero el tema es de los que ya no quieren regresar, güey. O sea, que necesitan estar y no quieren ir, güey. ¿Como quiénes, por ejemplo? ¿Un banquero? No sé, güey. Un repartidor. Estaban diciendo así como repartidores de comida y todos esos pedos, güey. Que, bueno, repartidores. Todo lo que es, este, industria como turismo, güey. Ajá. Restaurantera, este, no sé. Como de este tipo, güey. Pues ya no quieren porque no les gustan los malos tratos, güey. Porque no los tuvieron. Ajá. Entonces ya no quieren regresar porque dice que, pues, otra vez va a haber malos tratos, güey. Y todo ese pedo. Sí, como que he visto ahora muchos biches meseros. O bueno, no sé, biches meseros, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué no te mandan a calado a este lado? Ay, hijos, los de esos de la gris. No, qué pedo. Seguro, ¿no? Que si estamos... Qué pedo, güey. ...pretes y tapalapa como estamos nosotros. Qué pedo. Nos mandan a la sombra, ¿no? ¿Lo viste? Mame, güey, de un güey que estaba en Airbnb. En un hotel, güey. Ajá. Entonces dice que, pues, a él contrató el Airbnb dentro del hotel y el hotel no le quiere respetar como que pueda entrar a las zonas de las albercas y todo eso, güey. A las áreas comunes. Que también dice que tiene discriminación. No sé por qué no lo quieren dejar pasar, güey, pero que no lo hacen. Pero, pues, si rentó la casa, no rentó las albercas, ¿no? Pues, esa es como la discusión que tiene el hotel contra él, güey. Pero él dice, pues, yo renté como todo, pero no lo dejan pasar. Yo estoy rentando aquí donde vivo, ¿no? Y ya todo el mundo es mío, güey. Todo. Pues, no, 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 no. Yo creo que sí está mal, ¿no? Piches marihuana, loco. Es un señor, güey. Es más. Con razón. Con mayor razón. Con mayor razón. Pero sí, el verano ya trajo eso. Trajo más, este, peligros. Se elevan los costos de la vida. Sí, otra vez. Han pasado, sí, muchísimas cosas últimamente, eh. La neta. Desde las vacaciones, se acaba el verano. Casi se acaba el mundo en este verano, ¿no? Con lo de la Pelosi que fue a Taiwán. Sí, güey. Nosotros preocupados acá, bichos rusos, güey. Y los chinos. No, los chinos ya se están dando en la madre con los americanos, ¿no? Eso sí está más de peligro. Lo de Taiwán, ¿no? Sí, yo lo que entendí y me llegué a buscar y a informar es que Taiwán se separó en la guerra de las chinas o de la China libre, algo así. Y se separa y los apoya a Estados Unidos. Y estos güeyes quieren a huevo el territorio chino. Bueno, Taiwán quiere quedarse con el territorio chino nuevamente y ser una China unida, algo así. Y este, el Pijingping, o no sé cómo se llame. Tiene nombre de Pokémon. No quiere eso y está dando guerra, ¿no? Ahí está mandando buques y todo eso. Y les daba miedo que los Estados Unidos llegaran a como a moverle la cabeza a estos cabrones. No, pues sí está cabrón. Sí está difícil, ¿no? Esa situación. Sí, güey. Todo está bien caro. ¿Los salarios cómo andan? Bien duros, güey. También bajaron, ¿no? El McDonald's, güey. El McDonald's, porque hizo su tarea. Todo. Alan. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, depende, ¿no? Porque... Tomemos ese punto, como decía Jorge, ya no quieren regresar a trabajar, pero una opción de trabajo que... Exacto. ...su investigación a fondo pudo traer esa información. Sí, justo es lo que estaba observando, mira. La parte de McDonald's. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No se ve nada. ¡Ah, caray, nada! ¡Ah, caray! Dice que... McDonald's... ¿Cuánto ganó un empleado en la franquicia? Ok. De McDonald's. Ajá. ¿Alguna vez se preguntaron que cuánto ganaba, no? O alguna vez de chavo dijiste... Igual estaría chido trabajar en un McDonald's, ¿no? Es como tu primer chamba, ¿no? Ajá. Es como los que también trabajaban en el... No sé, en el parque de... Six Flags. Bueno, antes era Reino Aventura, ¿no? Que era su primer chamba, ¿no? Ajá, era su primer chamba. Estaba chido, ¿no? ¿Cuánto gana alguien en McDonald's, güey? Pues depende. Por ejemplo, de los sueldos operativos. De los más bajos. Estaría entre los seis mil. Que son los presenciales, precisamente. Ajá. O sea, todos estos güeyes que están en cajas y todos esos. Ajá. Y que están atendiendo y todo el rollo. Ajá. Puede variar. Entonces son de los seis mil a los treinta mil pesos. Que ya son los gerenciales. Depende de qué puesto, ¿no? Sí, pero ese es el rango. Ajá. De los seis mil a los treinta mil pesos. Y aparte también hay como servicios digitales. Que son de cuatro mil pesos al mes. Eh. Pues ya sacas una lana, ¿no? Ay, pero cuatro mil pesos. Hasta los veintidós mil. Bueno, ahí ya. Porque también tienen puestos gerenciales. Pero ya es gerente, ¿no? Ajá. De e-commerce. De e-commerce. Exacto. Ahí. Ah, bueno, sí. Obviamente hay e-commerce ahí en McDonald's, ¿no? Sí. O sea, sí está castigadón. Pues sí, güey. Porque son tus ocho horitas de ley, güey, ¿no? Sí, porque creo que son dos turnos, ¿no? Los de los desayunos y los de la comida, ¿no? Y de las hamburguesas que se llevan a China. Güey, ¿cómo ya viste que hay un McDonald's cabrón en las doce, las veinticuatro horas? ¿No lo has visitado? No, nunca. ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? En Polanco, güey. El otro día pasé. No, no. A las cuatro de la mañana, güey. ¿Y sí? Pues se supone, güey. ¿Y si compraste? Sí, sí compré, güey. ¿Qué compraste? Desayuno. No, pues fui como a las siete de la mañana, güey. Temprano, 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 temprano. ¿Y está chido en McDonald's? Ni la de los tamales estaba todavía. No, claro, güey. Madrugá la de los tamales. Yo hubiera preferido un guajoloyete. Un guajolocombo. Oye, guajolocombo ya subió de precio. También, todo. Todo, güey, ¿no? Porque básico era unos 25 pesos un guajolocombo, ¿no? Fíjate, apenas estaba escuchando en la mañana precisamente algo así de los útiles escolares. Ajá. Que subieron en sí un 35%. Madres. Eso es un chingo, güey. Ay, bueno, güey, pero ¿no te acuerdas cuando tu mamá te rompía todos los cuadernos, güey, y los cosían? Ah, sí. Ah, claro, güey, güey. De eso yo creo que todavía sigue siendo, ¿no? Pues ahora va a ser más, güey, ¿no? Ahora más. Ahora, güey, métete a la casa de tu amigo. Tráeme el de dos de raya. Y chíngate los libros, ¿no? Uno de cuadros. De tu amigo. Cuadro grande, ajá. De cuadro grande y cuadro chico. Me duele una semana, güey, porque ya. Y si lo trae de cuadro chico, ¿qué eres igual de pendejo que tu papá, cabrón? Te pareces. Te estoy diciendo. ¿Qué te dije? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Que se van a caer. Te estoy diciendo que se te van a caer. Y el putazo que le diste. Qué chichán clavó la boca, güey. La vengadora. No, pero sí es todo un show, ¿no? Fíjate. También lo que estaba viendo que subió mucho fue el pan bimbo. O sea, antes podías decir. No, se supone que el pan bimbo lo había dicho, güey. Según están muy castigados la industria pambimbera. Porque no les están comprando, güey. Porque sí dicen que está muy caro. Y que se les está quedando mucho pan. Hay mucha mierda. Pero también, ¿ya viste que el presidente dijo que ya iba a prohibir la cerveza en Monterrey? Bueno, producirla, güey. Producir más cerveza en Monterrey. Entonces, sí nos va a afectar, güey. Nos va a subir la cerveza. También no sé qué pasa. Pues sí. Que metieron la Guardia Nacional ya al ejército. No, pero todavía eso sí está como en vemos, ¿no? Pues según dijo que era decreto. ¿Qué dijo? A ver. Que la Guardia Nacional iba a pasar al manejo de la Serena. O sea, que nos vamos a traer más en cortos a todos. Así es. ¿Tú crees, güey? Nos estamos convirtiendo en... Venezuela. Pero, güey, también traigo el dato acerca de eso. De que a lo mejor la Guardia Nacional no está tan chida, güey. Porque salió la nota de que hay cinco carreteras peligrosas en México, güey. Tómelo en cuenta. ¿Escuchó usted bien? Cinco. Cinco, güey. Cinco. 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 Entonces, esto está afectando al transporte de la industria, güey. Sí. Pues ahí te van las cinco carreteras más peligrosas. Sí, en este verano. Usted pensaba salir. Tenga en cuenta estas terribles carreteras. Dangerous. Dangerous. La quinta, güey, es la carretera 150D. Ah, esos son, este, Javi Datos, ¿verdad? Ajá. Eran los top cinco. Ya se le extraña. Sí, pero eran de comida, güey. Donde quiera que estés. Sigue en coma. No, pero sabes que me había sacado, güey. A mí se le pegó el COVID, ¿no? Lo dejó en coma. Ajá. El Javi había dicho, en la carretera, este, Morelos, Pachuca, ahí venden una birria. Recuerden esta carretera por esta birria que venden ahí. Ajá, güey. No podía faltar el dato curioso. ¿Cuál es la número cinco? La número cinco es Morelos. Y el dato gastronómico. Morelos, Pachuca, güey. Morelos, Pachuca. Ajá. La cuatro, güey, es Matamoros, Reynosa, güey. Oye, es que Matamoros sí da miedo, ¿no? No, pues ahí cualquier carretera, calle, lo que sea, güey. Matamoros, querido. No, si esto me del cabrón, ¿no? ¿Ha sido a Matamoros? Yo nunca he ido a esa madre. No, no conozco. ¿Ya fuimos? No, nunca, güey. No, ni Tamaulipas, ¿no? No, no. Matamoros, dicen que es. Ja, tampoco he ido. No, no es cierto, amigos. Saludos. Esa, güey. La tercera, güey. ¿Quién sabe? Ajá. Es, este, pues todas las carreteras de Tamaulipas, güey. Puta madre. Las últimas tres. Mejor digan Tamaulipas por cinco. Exacto. Esta carretera recorre todo Tamaulipas, güey. Ajá. Pues esa es la tercera más peligrosa. La segunda, güey. A ver, tiempo. Y si está en Tamaulipas, ¿por qué no la defienden los extraterrestres? Ah, porque no tienen tiempo. Ya ves que nada más se dedican a espantar este huracán, güey. Solo es en el mar, güey. Sí, ¿verdad? ¿Tienen pedos con el mar solamente? Sí, güey, nada más. ¿En las carreteras? No. No, ya no es su jurisdicción. Estamos en el número dos. En el número dos, güey, está la carretera que se llama en la siglo XXI, que esta recorre de Michoacán a Guerrero, güey. Pues también. Eso también tiene área roja, ¿no? Como está la ciudad, o bueno, como están las ciudades y como está el país, sí está en área roja, ¿no? Oye, oye, oye. Viajen, viajen por México, conozcan. Sí, pero no por esas carreteras, ¿no? No, en la mañana, güey, nada más, ¿no? Sí, recorren las carreteras. Yo creo, ¿no? Tú, amigo americano, si nos estás escuchando, maneja por la mañana, ¿no? Yo creo que es lo más seguro, porque realmente ya te expones. Antes sí era como más... Más o menos, ¿eh? La neta. Aventurero, ¿no? Vámonos, me duermo toda la mañana y me voy en la noche y ya, ¿no? Aprovecho que no hay tráfico y pues yo creo que ahora sí está muy peligroso todo eso. Sí, está en Jerónimo. Y la número uno, güey, es la que va de Ciudad de México a Veracruz, en el tramo de Puebla-Córdoba. Esa es la más peligrosa de... Es donde pasa la de... ¡Ya se la saben! Sí. No, 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 es el Puebla-Córdoba, ¿no? Pues esa parte es la de Chalco y ese pedro. Ajá, la que va para allá, a Veracruz, toda esa. Sí, ya se la saben. Pero justo en la parte de Córdoba, ¿no? ¿Dijiste? Sí, la más peligrosa es este Puebla-Córdoba, güey. Así es. Eso es donde desaparecen todo, güey. Donde están los jahodinis. Es que ahí es el de... Igual ella aparece otra dimensión, güey. No, jahodini, cabrón, la que pasó apenas en el aeropuerto. ¿Qué? No sé si se escucharon. Güey, ya sabemos que tú eres millonario, Alan. ¿Pero qué pasó, güey? Espérate. Cuenta el chismecito. Chismecito rico. Ahí te va. Tú tienes tu helicóptero estacionado en un hangar. Mamón, mamón, güey. ¿No? Así. Bell 96. Un helicóptero súper impresionante. Vamos a poner la imagen porque le pones nada más el nombre, güey, y te sale así como que... Pues tienes tu helicóptero ahí. Te levantas un día con tu guajolocomo y dices... Vamos a chambiar. ¿No? Con toda la energía del mundo. A chambiar. A Santa Fe. Primero al jale, ¿no? Sí, sí, sí. Y después... No, primero tu guajolocomo. Bueno, primero tu gym. Exacto. Sales del gym, tu guajolocomo. Así es. Y ya tomaste el helicóptero para ir a Santa Fe. Al jale. Mientras, pues te secas con un poco de toallas húmedas. Comprende. No, no, no. De ese papel, ¿cómo es? El del guajoloyeto. Ah, destraza. Destraza. Seca bien. Listo. Ah, pues sí saca las... Sí, ¿cómo deja? Las gorditas, güey. Deja que absorba todo el papel. ¿Cómo absorbe? Sí, güey. Para el sudor. Y tu guajolocomo sigue intacto. Y luego te subes al helicóptero. Y luego, pues no, cabrón. No lo encuentras. ¿Qué? ¿What? Hasta que no es de él, güey, se espantó. Hasta que no era tuyo, te espantó. ¿Y mi nave? Se la chingaron, cabrón. No digas. Se chingaron un helicóptero con hangar en el aeropuerto. Y esa sí es de Nijoudini, güey. Sí, no, está cabrón, güey. ¿Cómo entras? En primer lugar, ¿cómo entras, güey? O sea, estos güeyes dicen que pidieron permiso y todo el pedo. Entraron, güey. Y se llevaron el labio. El helicóptero, güey. No digas. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? Entiendo que eran creo que seis, güey. Los que pasaron. No sé, güey. Y luego. Y ya. No han sacado tanta información. Pues que anda desaparecido el piloto, ¿no? Ajá. Se chingaron un helicóptero de un hangar de la Ciudad de México. Del Aeropuerto Internacional de Nito Juárez. De la Ciudad de México. A la... A la verga. A él le dieron, güey, ¿no? Está cabrón. ¿Cómo pueden robarse las cosas así de fácil? Como el encendedor. Mi encendedor, güey. Ya no está. ¿Cuál encendedor? ¿Cuál encendedor? ¿De qué estás hablando? Así dijeron del helicóptero, güey. ¿Cuál helicóptero? Se lo llevaron, güey. Pues ya se la saben, ¿no? O sea. O sea. Uy, aplicaron esa en el aire, güey. Ya se la saben. No digas. Cosa siempre al frente. El helicóptero siempre al frente. Ya nos dijeron los que usan el metro, ¿no? Oye, pero todos los valedores del metro, güey, ¿no? Pero sí te das cuenta que, bueno, todo tiene que ser planeado, ese movimiento, ¿no? O sea, el hecho de entrar, el que sea piloto. Un robo único, así, de película. Exactamente. Ni Bruce Willis puede hacer eso, güey. No, güey. No, no, no. Ni el duro de matar. No, ni nada de eso, güey. Ni el de... ¿Cómo se llamaba el güey que sale en el camión que nunca puede parar y va súper rápido? Y que si baja de velocidad, te explota. Oh, alerta máxima. Keanu Reeves. Keanu Reeves. No, ni Keanu Reeves. Puedo hacer ese robo, güey. Padre santo. Estuvo cabrón. Sí. No sabía, güey. Qué loco. No lo enteré. Tú te robas un chicle, güey. Y te sientes que te carga la... ¿No? Así es. Exacto. Ay, 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 ay. Y ahora eso... Y me falta el oxo, güey. Estoy cuidándose de las cámaras. Si en el Samuels, que nada más vas a cagar, sientes que te están vigilando todo, ¿no? O eso debería de pasar, güey. Deberían de estar en las carreteras los güeyes que están cuidando al Samuels. En Samuels, sí. Ya no se robarían las carreteras. Ya ves que están ahí checando chido, güey. Nivel máximo. Si se ríe para esos güeyes, ¿eh? No, mejor que tú andas. Nivel máximo. Desatado, güey. Desatado. Es que tenía dos meses que no hablaba, güey, por eso. Nivel. Hombre. Seguridad al máximo. Ya, ya. Todo bien. Pero sí no estaría mal, planeta. Ya necesitamos una nueva seguridad aquí en la Ciudad de México. Sí, hay mucho desmadre, ¿no? La ciudad como que está... Se volvió lo que ella de repente. Pues sí, ya ves. Pero la shamebound. Ya está despertando la ciudad de nuevo el caos, porque sí estaba tranquilona. Nos la estábamos llevando bien relax. Llevamos todo tranquilo. Hasta después. Veía pasar la gente. Buenos días. Buen día. Buen giorno. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo se encuentra? De maravilla. Y de repente se empezaron a desconectar la banda. Te voy a saltar. Te voy a madrear. Te voy a putar. Te voy a picar, canal. Te voy a picar. Ya te la sabes. Dame tu cuajolo combo. No, mames. Y así está en la noche. Y no para, ¿no? Yo creo que la ciudad nunca para. Nunca duerme. Como nosotros. Tras la información nunca paramos. Así es. Estamos informando. Como el C4. Valledores, se les va el placazo. Aquí tenemos a nuestro C4, ¿no? El C4. El C4 Jiménez. Los datos duros. Sí, güey. Siempre atento. Nos vemos, caballeros. Llegando pronto hasta la vista. ¿Quién sabe si lleguemos, no? Pero nos vemos. Nos vemos, mi cap. Pues, muchachos. Qué bueno escucharlos. Qué bueno verlos. Ojalá nos vean. Es correcto. Pocos, pero gracias por vernos. ¿Algo más que agregar, Alan? Nada. Escúchenos. Suscríbanse. Ya saben, denle like, amigos. Chíganos. Y cuídense mucho. Jorgito. Esperemos tener de regreso a nuestro amigo Javier la próxima semana. Sí, que salga del coma. Que salga todo bien, Javi. Coman tacos. Y nada más. Coman tacos. Adopten mascotas. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.